Yo creo que lo que el vicealcalde manifestó en la entrevista que sostuvo él con el viceministro que vino era lo que tenía que hacer y lo que debe hacer cualquier autoridad que se encuentre al mando de los destinos del cantón en Puerto López. No podemos ser objetos de irrespeto, porque eso no es otra cosa que un irrespeto a las principales autoridades de nuestro cantón. Bueno, desgraciadamente, pues, aquí han estado mal enseñados a hacer obras porque son de gobierno, que nosotros no tenemos nada que hacer, que no tenemos nada que ver. El problema se genera y viene ya de hace rato, porque yo nunca les recibí. El proyecto de Aguayampe, el muelle, el malecón, son obras que no se han recibido definitivamente, no por capricho, no por politiquería, no, sino por responsabilidad como autoridad, como alcalde. Yo no puedo permitir que vengan acá, hagan obras que no estén, que estén culminadas, pero que tienen falencias estructurales o técnicas no bien hechas. Y por el hecho de haber reclamado, es que viene este problema desde hace rato, cuando estaba el presidente Correa, que a mí me han tildado de lo peor, que no quieren saber nada del alcalde de Puerto López, porque es un pillo, que es un mañoso. Hermanos puertolopenses, si yo fuera lo que mucha gente, por desgracia también, y me da pena de aquí de Puerto López, hay mucha gente que también repiten lo mismo, que yo soy un mañoso, que yo soy un ladrón, ¿qué corona tengo yo para andar libre? Ya me hubieran metido preso hace rato. Lo único, el único defecto, lo único malo, el mal que yo les he hecho a ellos, es haber roto el silencio de los sumisos. No podemos nosotros agachar la cabeza, cerrar los ojos ante la realidad. Si una obra no está bien hecha para nuestro cantón, no la recibo, por lo menos yo tengo moral, y no puedo yo aceptar que vengan a hacernos algo acá, y que a la brava entreguen y nos digan, ahí les queda eso, y luego, bueno, por suerte, en la subestación eléctrica, a esa le toca ya el mantenimiento y todo a la CENEL. Pero en el caso del malecón, en el caso del muelle, en el caso del proyecto Allampe, teníamos que asumir por responsabilidad el mantenimiento y el cuidado de esa obra, hasta que, hasta que arreglen las falencias que hay, que son conocidas. Lamentablemente, pues no lo han hecho, no han corregido ninguna falencia, ninguna, ni la más mínima. Y esa es la molestia de muchos funcionarios que en algún momento estuvieron todavía, en la época del presidente Correa, y están aún en el cargo, que son los que hacen todo ese tipo de comentarios, que Puerto López, el alcalde es esto, es este otro, y que por eso no se les parabola, como dicen ellos. No, señor, me atrevo a decírselos públicamente, y si tengo que decírselos en la cara a ellos, se los digo, que se los he dicho, de hecho, muchas veces. Aquí no es tierra de nadie, aquí en Puerto López, habemos autoridades, y yo sí puedo levantar mi cabeza y tener la frente en alto, porque yo a ellos nunca les pedí ni una botella de agua. No, señores. Ah, algunos han de decir, porque no te dieron, es que reclaman. No, señor, es responsabilidad neta, tal como lo dijeron antes. Aquí vive mi madre, aquí vive toda mi familia, aquí viven todos ustedes, hermanos puertolopenses. No es posible que obras que han costado tanto dinero, no las hayan dejado bien hechas. Y ese es todo el problema que tenemos nosotros con autoridades del gobierno anterior, que todavía están enquistadas en este gobierno. Pero aparte de esta subestación, hay problemas también en varios sectores, por ejemplo, postes malestados, luminarias. Porque justamente el reclamo era ese, que se iba a manifestar, que han hecho la subestación. Perfecto, puede estar en perfectas condiciones, bien diseñada, bien hecha, muy bien. Pero hay postería que está obsoleta, tendido de cables obsoletos, transformadores viejos. Y eso, claro, que a los señores de Senel, no quería que se enterara el viceministro, y de pronto, ¿qué le habrán dicho al señor viceministro? Que a la final, pues, no permitió que hablara el vicealcalde. Pero las autoridades como de ese reenjambre, de esa categoría, yo no sé cómo pueden ellos venir acá, o a Manaví, y dejarse llevar de funcionarios, ¿por qué no dejaron hablar al vicealcalde, que él iba a decir lo que yo acabo de mencionar? Y eso lo sabe todo Puerto López. Hay postes que están por ahí ya parados por milagro de Dios. Cables que son desde la época cuando recién se hizo la red de tendido eléctrico. Transformadores viejísimos. Todos lo sabemos. Pero, claro, ellos le han de haber dicho, aquí todo está bien para entregar su obra. Y como ya cobraron el billete, pues, chao, pescado. Y luego, el problema que va a haber acá, me dará la razón. El tiempo me dará la razón, como la de dar ahora Correa cuando yo le dije en el muelle, en una reunión que sostuvimos, que las cosas estaban mal y que a él lo estaban engañando muchísimos ministros que resultaron después enemigos míos y me declararon no grato para el partido, el alcalde tal o cual, por el hecho, como dije antes, de haber roto el silencio de los sumisos. Yo no agacho la cabeza.